Música Estamos frente al decomiso más grande de cocaína que se ha hecho dentro del Plan Control Territorial y esto no es más que el resultado de esa suma de esfuerzos, de esa coordinación efectiva y eficaz entre las diferentes instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad con el apoyo precisamente de la Fiscalía General de la República. Vamos a seguir resolviendo crímenes, tenemos el compromiso con la sociedad de seguir resolviendo crímenes y poder construir día con día ese El Salvador que todos nos merecemos. Música Importante hacer notar el trabajo extremadamente coordinado e integrado entre varias instituciones, pero en este caso lo que más destaca es la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, que sin el aporte, sin el apoyo de todos ellos y lo que hace la Fuerza Armada sería imposible tener estos éxitos que se están teniendo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Música 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 Música